Hola, buenos días. ¿Me escuchan todos? ¿Me pueden responder por favor para ver si todos me están escuchando? En este momento creo que todos me están escuchando bien. Ok. Empezamos entonces. Bueno, bienvenido a todos, buenos días. Daremos inicio a este webinar titulado Metodologías de Pentesting, donde hablaré y explicaré a grandes rasgos algunas metodologías vigentes y que actualmente se utilizan en Pentesting. Bien. Esta es la agenda de hoy, donde primero pasaré a presentarme, para una breve presentación de mí. Luego hablaré sobre las fases clásicas de un test de penetración. Y luego pasaré a ahondar y a explicar a grandes rasgos lo que es la metodología BTS, OSTEM, el lowest testing framework, el lowest mobile, cyber keychain, y finalizaré con algunas recomendaciones básicas que nos podrían ayudar en el momento en que nosotros decidimos elegir alguna metodología de Pentesting para iniciar nuestro análisis. Bueno, mi nombre es Alejandro Espinosa Romero, soy consultor de ciberseguridad. Mi correo es alejandro.espinosa.cybertos.cl Como se dan cuenta, trabajo actualmente en Cybertos. Si necesitan o si tienen alguna duda respecto al tema que vamos a tratar hoy, pueden contactarme a través del mismo correo. También pueden buscarme a través de LinkedIn, con el mismo nombre, hacen una pregunta a través del mismo tarifo de red social. Bueno, eso no tengo más que decir sobre él. Empecemos. Bueno, el Pentesting está dividido en cinco fases clásicas. Reconocimiento, el escaneo, la obtención de acceso, la mantención de acceso y el borrado de los rastros. Ahora pasará a describir cada uno de ellos brevemente, para que tengan una mirada general de cómo se trata cada una de estas fases. Bueno, primero tenemos el reconocimiento, que probablemente es la cara que más tiempo demande. En esta fase se recopila toda la información posible del objetivo, que luego será utilizada a lo largo de la fase siguiente. El reconocimiento consiste en un escaneo pasivo. Es decir, no vamos a utilizar herramientas que puedan provocar ruido en nuestro objetivo y que quizás nos puedan detectar. Por ende, buscamos información de nuestro objetivo a través de redes sociales, buscadores, el cabezado de correo electrónico, registro DNS, por ejemplo. La siguiente fase es la fase de escaneo. Esta fase de escaneo se conoce como un escaneo activo, donde ya utilizaremos herramientas que probablemente ya provoquen más ruido en el objetivo, es decir, que probablemente pueden ellos detectarnos haciendo este escaneo. Con la obtención, o sea, con la información que tenía anteriormente, se busca posible efecto de ataque. En esta etapa se realizan escaneos de puertos y servicios, además de escaneos de vulnerabilidades. Bueno, el escaneo de vulnerabilidades se puede hacer manualmente, analizando ya en el caso de que tengamos acceso al recurso, o lo podemos hacer con herramientas automatizadas. Generalmente uno utiliza, bueno, dependiendo del objetivo, para análisis de aplicaciones web, generalmente utiliza Magnetics, que es una herramienta buena, que tiene mucho esfuerzo positivo. Ya para arquitectura podemos utilizar Nesos. Bueno, ahí depende de cada analista que sabe qué herramienta utilizar en esta fase. La siguiente fase, que es la obtención de acceso. Bueno, este es lo que todos buscamos, todos los pentesters, los analistas de seguridad buscamos. En esta etapa obtenemos el acceso de los sistemas objetivos, explotando las vulnerabilidades que detectamos en la fase anterior. Ahora, la pregunta es, ¿será necesario explotar todas las vulnerabilidades que se encuentran? Bueno, esto depende del objetivo y lo he descrito en el alcance del proyecto. ¿Ok? La siguiente fase es la mantención de acceso, donde el objetivo principal es mantener el acceso que ya hay a través de la fase anterior, de la obtención de acceso. Aquí es donde debemos hacer perdurable la conexión y el acceso en el tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Generalmente podemos migrar procesos. Por ejemplo, migrarnos a un proceso que no corre el riesgo de que el usuario pueda cerrar. ¿Ok? Por ejemplo, podemos estar parados en el proceso de un buscador, en el Google Chrome. Si estamos en ese proceso, corremos el riesgo de que el usuario cierre el navegador y perdamos la conexión. Por eso hay que migrarnos a un proceso que tengamos la seguridad y que sea menos probable de que el usuario pueda, o que el acceso se pierda, la conexión se pierda. La otra forma es crear persistencia a través de un pacto en el mismo recurso. Y por último tenemos el borrador de rastro, que el objetivo principal, como dice el nombre de la fase, es borrar toda la evidencia dejada en las fases anteriores. Es la técnica antiforense que se utiliza en el proceso. Donde también debemos tener en cuenta todos los recibidos dejados por los exploits utilizados anteriormente, además de los logs del sistema. ¿Ok? Bueno, esto es, en forma general, en las fases que se divide el pentesting. Solamente para que lo tengan en claro cómo funciona esto. Bueno, vamos a empezar con la metodología. La primera metodología que vamos a ver se llama PTS, que es un estándar que consta de siete secciones principales, que cubren todo lo relacionado con una prueba de penetración, desde la comunicación inicial hasta la recopilación de información y posterior entrega de los resultados. Como dije anteriormente, está compuesta por siete secciones. Lo primero que tenemos es la interacción pre-compromiso. Bueno, en esta sección, el pentester o el anista de seguridad busca establecer comunicación directa con el cliente con el fin de obtener la mayor cantidad de información necesaria para definir el alcance de las pruebas y qué tipo de pruebas quiere el cliente y qué se realiza. Esta sección, además, en el mismo estándar, contiene un set de preguntas estándar que nos permitirán y que nos ayudan al objetivo de esta misma fase. ¿Cómo qué preguntas tenemos? Por ejemplo, tenemos ¿Por qué el cliente quiere una prueba de penetración? ¿O cuándo quiere que se realicen las pruebas? Si podemos hacer las pruebas fuera de radio oficina, si podemos hacer las pruebas durante el fin de semana, por ejemplo. En el caso de que sea una aplicación web, ¿cuántas aplicaciones web están siendo evaluadas? Si está disponible el código fuente. Si existe o si habrá algún tipo de documentación que podamos tener acceso antes de empezar el análisis. En el caso de que sea una prueba de penetración física, la ubicación física del recurso o también cuántas entradas hay en el edificio que también nos puede servir para poder definir el alcance y la profundidad del análisis. Y también si hay ingeniería social, ¿cuántos serán los objetivos? ¿Cuántas personas? Si estas personas tienen redes sociales. Bueno, ya siguen sin fin de preguntas que nos podrán ayudar a definir el alcance y la profundidad del análisis. La segunda fase del PTS es la arrojía de información. Bueno, en esta sección, el Pentester o la lista de seguridad define las actividades de recopilación de información de un objetivo específico. Esto, bueno, ya lo expliqué en las fases anteriores, es la arrojía o reconocimiento de nuestro objetivo. Aquí recopilamos toda la información de nuestro objetivo, ya sea de forma activa o pasiva. La tercera fase, sí, la tercera fase es el modelamiento de amenaza. Aquí es donde se realiza el modelamiento de amenaza según sea requerida o según sea requiera para la ejecución correcta del test de penetración. Esta fase es crítica tanto para los evaluadores, los Penters, los Digital Hacker, como para la organización evaluada, ya que brinda claridad en cuanto al apetito del riesgo y la priorización de la organización. Es decir, qué activos son más importantes que otros. ¿Ok? En la siguiente fase es el análisis de vulnerabilidades. Bueno, en esta fase se describe el proceso de descubrimiento de fallas y vulnerabilidades que puedan ver, que puedan ser aprovechadas por un atacante, perdón. Que pueden variar desde una mala configuración de los dispositivos de seguridad o sistema hasta el diseño inseguro de la aplicación o sistema. La siguiente fase es la de explotación. Acá lo que se busca es establecer el acceso a un sistema o recurso. Es lo que explicábamos en las fases clásicas de Don't Plan Testing. Aquí también debemos evadir las restricciones de seguridad también. El objetivo principal es identificar el punto de entrada principal a la organización e identificar los activos de alto valor. Esto va de la mano con el análisis de vulnerabilidades ya que ahí es donde se define la lista de activos de alto valor. La siguiente fase es la de post-explotación. Donde el propósito es determinar el valor de la máquina comprometida y mantener el control de esta máquina para su uso posterior. El valor de la máquina comprometida también tiene la información que almacena ahí y la utilidad de esta máquina para comprometer aún más la red. Y por último tenemos la fase del reporte donde se definen los criterios básicos para los informes de prueba de penetración. Generalmente este reporte se divide en dos. Por una parte tenemos el informe ejecutivo el cual tiene una visión general de los resultados obtenidos durante la prueba y que va destinado a quienes estén a cargo de la supervisión y visión estratégica del programa de seguridad. Y por otro lado tenemos el informe técnico que como dice su nombre contiene los detalles técnicos de la prueba. El cómo se realizó el hallazgo cuál fue el impacto de alguna sugerencia de remediación. Eso a grandes rasgos lo que es la metodología PTDS. La siguiente metodología es una metodología ya más conocida así que también a grandes rasgos de él se llama OSTEM. OSTEM es un manual de metodología abierta del estado de seguridad que ya se ha convertido en el estándar de facto. Bueno, esta metodología busca saber y medir qué tan bien funciona en la seguridad. Actualmente está en su versión 4 pero es una versión de AFA por lo que veremos más que nada la versión 3 que se publicó en diciembre del 2010. ¿Qué busca esta metodología? Bueno, entre otras cosas busca rigurosidad de las pruebas, evitar falsos positivos, cumplir con las regulaciones y estándares internacionales, cuantificar los resultados, obtener resultados consistentes y reproducibles y por último realizar una auditoría formal de calidad. ¿Cómo se estructura el contenido de OSTEM? Bueno, se subvide en el aspecto más importante del sistema de información. Aquí tenemos la seguridad de la información, seguridad de los procesos, seguridad de las tecnologías de internet, seguridad de las comunicaciones, seguridad inalámbrica y la seguridad física. Por otro lado, también OSTEM plantea categorizar, hacer una categorización estándar que permite identificar claramente el alcance de cada una de las actividades. Esto con el fin de evitar posterior inconveniente. Ellos definen seis categorizaciones donde tenemos las búsquedas de vulnerabilidades, el escaneo de la seguridad, test de instrucción, evaluaciones de riesgo, autoridad de seguridad y hack inédito. Para ellos o ellos definen búsquedas de vulnerabilidades, algo que está orientado principalmente a realizar comprobaciones automáticas de un sistema o sistemas dentro de una red. Bueno, aquí generalmente se hacen, como dice, es automático, por lo tanto se utilizan herramientas automatizadas para hacer reconocimiento de vulnerabilidad en el sistema. Hay estudios que indican que con herramientas automatizadas se pueden detectar alrededor del 30 a 35% de vulnerabilidades realmente que existen en el sistema. Por eso es que es necesario también realizar posteriormente una validación manual con el fin de detectar la mayor cantidad de vulnerabilidad. El escaneo de seguridad está orientado a la búsqueda principales de vulnerabilidad en el sistema y que incluye verificaciones manuales de falsos positivos. Esto también se puede ver como posterior a la búsqueda de vulnerabilidades que, bueno, luego de detectar las vulnerabilidades se deben validar manualmente si estos son falsos positivos o no. El tercero que es el test de inscripción se plantea un test de prueba que se centra en romper la seguridad de un sistema determinado. ¿Ok? Eso es más simple. Se hace un test de prueba y el objetivo está determinado anteriormente y es donde se debe probar. La evaluación de riesgo se refiere a los análisis de seguridad a través de entrevistas e investigación de nivel medio que incluye la justificación de negocio la justificación legal y las justificaciones específicas del enteo. Luego tenemos la autoridad de seguridad que se refiere a una inspección continua hacia el sistema por parte de los administradores con el fin de que se aseguren que cumplen con las políticas de seguridad definidas. Y por último tenemos el hack inético que está orientado a tratar de obtener a partir de los test de instrucción objetivos complejos dentro de la red de sistema. Luego tenemos el OWASP Testing Framework. Bueno, primero, OWASP es una fundación sin fines de lucro que se creó en diciembre del 2001. Es una comunidad abierta dedicada a permitir que las organizaciones conciban, desarrollen, adquieran, operen y mantengan aplicaciones confiables. Al ser sin fines de lucro entonces todas las herramientas los documentos foros y los capítulos de OWASP son gratuitos. El OWASP Testing Framework es parte de la guía de prueba de OWASP. Actualmente esa guía de pruebas está en su versión 4. Esa versión 4 fue actualizada por última vez en abril 2016. La guía de pruebas del OWASP es una guía de facto para realizar pruebas de mutación web. Como decía el framework de pruebas de OWASP está dentro de la guía de pruebas. Este framework puede verse como un marco de referencia que comprende técnicas y tareas que son apropiadas en varias fases del ciclo de vida del desarrollo del software. Es moldeable y adaptable al proceso de desarrollo y la cultura de cada organización. Aquí tenemos las 5 fases que componen el framework de OWASP. pasaré a detallar brevemente cada una de estas fases para que tengan un entendimiento general de esta metodología. La fase 1 es antes de iniciar con el desarrollo donde tiene tres tareas principales donde se debe definir un SDLC que es el SDLC un ciclo de vida de desarrollo de software. O sea se debe crear un ciclo de vida de desarrollo de software donde la seguridad sea inherente en cada etapa. Luego tenemos la revisión de políticas de estándar. Aquí debemos asegurarnos de que existen políticas y normas y documentación adecuada. También debemos verificar que exista un estándar de desarrollo seguro dependiendo del lenguaje en el que se está desarrollando el sistema. Es decir si estamos desarrollando en Java debemos verificar que exista un estándar de desarrollo seguro en Java. por otro lado si utilizamos criptografía también que exista un estándar de criptografía por ejemplo. Por último tenemos se debe desarrollar criterio de medición y métrica y garantizar la trazabilidad. La segunda fase es durante la definición y diseño donde tiene cuatro tareas principales donde lo primero es revisar los requisitos de seguridad es decir cómo funciona una aplicación desde la perspectiva de seguridad donde debemos hacer gestión de usuarios autenticaciones autorizaciones la confidencialidad de los datos integridad responsabilidad etc. Luego tenemos la revisión de diseño de arquitectura donde las aplicaciones deben tener un diseño de arquitectura documentada. Luego debemos revisar el modelo de lenguaje unificado o el UML esto con el fin de confirmar con los diseñadores del sistema exactamente cómo funciona la aplicación. Último tenemos el crear y revisar modelos de amenaza aquí debemos desarrollar escenarios de amenaza realistas y debemos asegurarnos de que estas amenazas hayan sido mitigadas aceptadas o asignadas a un tercero. Luego tenemos la fase 3 que es durante el desarrollo aquí lo primero que hacemos es un paseo por el código hacemos un recorrido de alto nivel del código donde el desarrollador puede explicar la lógica y el flujo del código que se implementó luego hacemos una revisión del código y ahora se puede examinar el código real en búsqueda de efectos de seguridad esto es lo que llamamos generalmente análisis de código estático en la fase 4 es que durante el despliegue o la implementación tenemos dos tareas que el primero es la prueba de penetración de la aplicación donde se hace una comprobación de que no se haya pasado nada por alto después de que se haya implementado todas las modificaciones anteriores o sea la revisión del código estático y ya se había lanzado y segundo es que se hagan pruebas de gestión de configuración es decir que hay una comprobación de cómo se implementó y se aseguró la infraestructura por último en la fase 5 tenemos el mantenimiento y operaciones donde tenemos tres tareas la primera es llevar a cabo la revisión de gestión operativa donde es necesario que exista un proceso que detalle cómo se gestiona el lado operativo de la aplicación y la infraestructura luego tenemos el llevar a cabo los tequeos de salud aquí debemos hacer verificaciones de estado mensual o trimestrales o cómo definan se definan el proyecto esto con el fin de detectar los nuevos riesgos de seguridad y en qué nivel de seguridad se ha basado disculpa y que el nivel de seguridad sigue intacto por último modo tenemos el asegurar la verificación de cambio acá debemos asegurarnos de verificar que todo cambio aprobado y probado en el ambiente de prueba haya pasado a producción y esto no haya afectado el nivel de seguridad esto es a grande riesgo lo que es el framework de OWASP para aplicaciones web OWASP también tiene una metodología que es para y que es relativamente nueva que es para dispositivos móviles perdón bueno aquí tienen una emisión general también del OWASP framework lo que estábamos hablando recién donde están todas sus fases y un diagrama que se puede ver cómo se va realizando bueno como le iba diciendo OWASP también tiene un estándar relativamente nuevo que es el Mobile el Mobile Security Project donde también se divide en 6 donde se hace un análisis de la plataforma móvil se hacen pruebas de seguridad en el ciclo de vía del desarrollo de aplicaciones móviles se hacen pruebas básicas de seguridad estática y dinámica sobre la aplicación se habla sobre la reversing o ingeniería inversa de aplicaciones móviles y el tamping el tamping es la manipulación de datos o de datos que pueden generar un riesgo para la aplicación o para la compañía elaboración de protección de software y también se ven casos de pruebas detallados que corresponden con el éxito del MASVS que esto corresponde al OWASP Mobile Security Project la visión de OWASP en este caso es definida en el estándar en la industria para la seguridad de la aplicación de móvil todos los documentos producidos en este proyecto cubren muchos aspectos de la seguridad de la aplicación de móvil desde los requisitos de alto nivel hasta los detalles de implementación y los casos de prueba se pueden usar para planificar y verificar los contratos de seguridad durante cualquier fase del desarrollo de aplicaciones móviles así como durante la revisión del código previo al lanzamiento y las pruebas de penetración está compuesto por tres documentos como les mencioné anteriormente el MASVS que es un estándar de verificación de seguridad es un estándar de verificación de seguridad de aplicaciones móviles que contiene requisitos de seguridad genéricos junto con asignaciones a nivel de verificación que se pueden elegir según la necesidad general de seguridad luego tenemos el MSTG que es una guía de pruebas de seguridad móvil esto proporciona instrucciones de verificación para cada requisito del MASVS así como las mejores prácticas de seguridad para aplicaciones iOS y Android y por último tenemos un checklist de seguridad de aplicaciones móviles que se puede usar para aplicar los requisitos del MASVS durante la evaluación de práctica además se enlaza convenientemente con el MSTG para cada requisito facilitando las pruebas de penetración aquí tenemos una visión general de lo que es el OWAS Mobile donde están los tres componentes que nosotros hablamos que son tres documentos que están en el mismo OWAS Mobile estos tres documentos se pueden descargar pasamos al siguiente que es el Cyber Kill Chain bueno el Cyber Kill Chain fue creado por Lockheed Martin este modelo es parte del Intelligence Drive and Defense para la identificación y prevención de la actividad de intrusión cibernética también está compuesto por siete pasos que ayudan a mejorar la visibilidad de un ataque y enriquecen la comprensión de las tácticas y el procedimiento utilizado por el hacker este modelo busca identificar lo que los adversarios o el hacker debe completar para lograr su objetivo como decía anteriormente está compuesta por siete pasos que busca comprender en primera instancia el objetivo de la agresión los siete pasos son los siguientes reconocimiento armamentación no sé cómo traducir la entrega la explotación la instalación el command and control y las acciones sobre el objetivo aquí tenemos dos visiones tenemos la visión del resting y del routine se pasaré a ver cada uno de estas fases desde la visión desde el resting y la visión del routine en la fase del reconocimiento el resting realiza una investigación para entender qué objetivos les permitirán cumplir su objetivo me explico aquí uno como vimos en la fase de reconocimiento anteriores se hace búsqueda de direcciones de correo electrónico la identificación de empleados en redes sociales la recopilación de información de prensa adjudicaciones de contrato listas de asistentes a conferencias de cubrirse por el expuesto a internet etc esto es desde la visión del resting desde la visión del routine en la nueva fase de reconocimiento ellos buscan detectar el reconocimiento como este reconocimiento es pasivo esto puede ser muy difícil de detectar por parte del routine pero en el caso de identificarlo puede revelar la intención del adversario aquí deben recopilar los registros de visitantes del sitio web para alertas de búsquedas históricas por ejemplo colaborar con los administradores web para utilizar las analíticas del navegador construir detecciones para comportamientos de navegación únicos para el reconocimiento etc la siguiente fase es la armamentación como le puse yo web aquí desde la perspectiva del resting ya nos encontramos en la fase de la operación y puesta en escena para la operación con ayuda de la fase anterior de reconocimiento acá es donde el atacante recopila todas las herramientas necesarias y que nos podrán ayudar para obtener o para llegar a nuestro objetivo aquí también donde podemos generar algunos payloads por ejemplo desde la perspectiva del bluting aunque aún no pueden detectar el uso de herramientas pueden inferiar mediante el análisis de mal por ejemplo perdón ya sigamos la siguiente fase es la de entrega que donde desde la perspectiva del atacante es donde el atacante ya lanza el ataque hacia su objetivo esto puede ser a través de un ataque o sea de una entrega controlada que puede ser por ejemplo atacando directamente a un software web o puede ser a través de una entrega liberada a través de un correo malicioso malware en USB interacción en redes sociales etc desde la perspectiva del bluting aquí ellos hacen un análisis de los medios de entrega pueden analizar la hora del día en que comienza la operación pueden recoger los correos electrónicos de registro web para la reconstrucción forense etc debo entender que el bluting en esta fase en toda esta fase o desde la perspectiva de ellos están tratando de descubrir y de detectar la instrucción la siguiente fase es la de explotación desde la perspectiva del resting es donde se explota la vulnerabilidad para acceder aquí aquí lo podemos hacer explotando vulnerabilidad en software en hardware o ya sea una vulnerabilidad humana por así decirlo una apertura de archivos adjunto en correo a través de phishing o hacer clic en algún enlace malicioso desde la perspectiva ya del del bluting ellos bueno en esta la medida de seguridad tradicional no tienen resistencia pero las capacidades personalizadas son necesarias para tener algunos ataques al que se refiere esto es que existe o en esta fase el bluting está encargado de sensibilizar al usuario por ejemplo para que estos usuarios no abran correos que parezcan sospechosos también hay una formación segura de codificación para desarrollo web por ejemplo etc la siguiente fase es la instalación donde desde la perspectiva del retin normalmente los hackies instalan una puerta trasera o un backdoor o implante persistente en el entorno de la víctima con el fin de mantener acceso por un tiempo prolongado aquí se hace la instalación de los de los webchels en el server la instalación de un backdoor la creación de persistencia etc desde la perspectiva del bluting ellos detectan y registran la actividad de instalación a través de análisis de malware análisis de log etc la última fase es la de command control que el hacker en la visión del retin hace la apertura de un canal de comando para la manipulación de forma remota ese es el objetivo principal de esta fase aquí es donde el hacker ya puede hacer ejecución de código remoto desde la perspectiva del bluting es la última mejor oportunidad del defensor para bloquear la operación evitando la manipulación de forma remota y por último tenemos acciones sobre el objetivo que es lograr el objetivo de la misión desde la perspectiva del restin el objetivo principal es obtener acceso y tener permiso necesario para ejecutar comandos ahora depende de quien esté en el teclado para obtener la información necesaria ya tenemos el acceso tenemos los permisos necesarios depende de quien esté en el teclado para poder estructurar estos comandos aquí se pueden obtener las clínicas de usuario podemos hacer escalamiento de privilegio reconocimiento interno movimientos laterales exfiltrar información o ya pasar a destruir el sistema conocer datos modificar datos etc y desde el lado o desde la perspectiva del routing ellos están en una fase donde se sabe que mientras mayor tiempo tenga el acceso el atacante al sistema mayor es el impacto entonces ellos deben detectar esta etapa lo antes posible a través de pruebas a prueba forense captura de paquetas con el fin de evaluar los daños como mencioné anteriormente todas estas etapas nos ayudan a identificar la mejor forma de protegernos para el caso de quienes pertenecen al routing y para el routing enriquecer la comprensión de las tácticas y técnicas utilizadas aquí tenemos una visión general de cada una de las fases que ya les expliqué anteriormente esto es agrandera por último y para ya finalizar empezar a finalizar este webinar son algunas recomendaciones básicas por así decirlo para cuando decíamos elegir alguna metodología para hacer nuestro análisis lo primero que debemos tener claro es que queremos a qué queremos realizar nuestras declaraciones o sea esto lo tiene que tener claro el cliente en este caso ellos deben tener claro a qué quieren que nosotros le hagamos un test de conectación a una aplicación web a una aplicación móvil a la infraestructura etcétera eso es necesaria para poder definir el alcance también es parte de una de las fases de la metodología PTS donde están todas las preguntas necesarias para poder definir el alcance y profundidad del análisis ahora ellos también deben tener claro qué queremos tener con esta prueba hay quienes obtienen los resultados de las pruebas de penetración y las dejan ahí pueden pasar el tiempo y no hacen nada con los resultados de estas pruebas es por eso que es de vital importancia el saber qué quieren tener con las pruebas y por último es que la metodología utilizada debe adecuarse al entorno que se le ha utilizado es decir yo les presenté algunas de las metodologías vigentes que se están utilizando actualmente pero esto no quiere decir que uno deba tomar una metodología en específico y aplicarla completamente podemos buscar o podemos hacer buscar lo mejor de cada metodología y aplicarla al al test que nosotros queremos realizar ok bueno eso es todo por hoy como les dije cualquier pregunta respecto al tema que hablamos hoy si quiere contactarme bueno para lo que quieran está mi correo se lo repito nuevamente es alejandro.espenosa arroba saivertos.cl le agradezco por escucharme y eso muchas gracias hasta luego un saludo y un saludo